Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. A 16 kilómetros de Medellín, sobre las montañas del Oriente, el sol ilumina la grandeza del corregimiento de Santa Elena, donde las tradiciones culturales de nuestro campo florecen y generación tras generación se conservan como patrimonio en los corazones campesinos y silleteros. El escandelario, y ahí donde lo ven, tiene 92 años. Es silletero y llevó a cuestas más desfiles de las flores que cualquiera. Y en su camino de silletas, lo ha acompañado siempre de una encarnación, con fortaleza y mucho amor. Soy un buen silletero y antioqueño. Yo comencé a desfilar desde el primer desfile. Las primeras silletas que yo llevé me dieron 90 centavos. Mucha plata. Es que hay muy hermosas, vea qué belleza. Siempre vivas, qué hermosa la vida. Desde que salimos de la plaza de flores, de la plaza de cinderos, hicimos el desfile con el disjunto David Sánchez. Y ahí hicimos el desfile y ahí empezamos el desfile. Juntos son patrimonio vivo. Pioneros silleteros de pura cepa y orgullo de Santa Elena. Hace 68 años que me casé con Daniel Esaí Londoño, le llamamos Candelario. Y hemos vivido, pero de las vidas mejores del mundo. Tuve 10 hijos y son 4 silleteros. Y me siento orgullosa porque es el mismo ejemplo mío. Esta es la cuestión de silleteros, para que no se acabe la traición. Esa es como una herencia que uno le deja a los hijos. Muy feliz para mí y la señora que hemos cargado. Y muy contentos con el desfile. Cuando pasan los silleteros, es Santa Elena la que pasa. Y pasarán por generaciones. Rodrigo Sánchez es un ejemplo. Heredero de David Sánchez y Emilia Sánchez. Legendarios silleteros pioneros y también familiar de Carmen Sánchez y Enrique Ateortúa. Reconocidos por su vocación al campo y las flores en Santa Elena. Rodrigo hace parte del futuro de la tradición. Para mí es fundamental el acompañamiento de los padres con los hijos, de los nietos, en fin, de toda esta generación que va surgiendo, pero desde los primeros pasos. ¿Por qué? Porque es desde allí donde se les inculca a los niños y a los jóvenes el amor por la tierra, el amor por el campo, el amor por las flores, el amor por la tradición silletera. Es desde muy pequeños donde tenemos que hacer ese trabajo fuerte de recalcar lo fundamental y la trascendencia que tiene el ser silletero dentro de nuestra tierra Santa Elena. Entonces, es una herencia incalculable porque lo que ha significado y representado para nosotros el ser silletero no tiene ningún precio, por decirlo así. En Antioquia de Colores viviremos el legado de Enrique y Carmen, las enseñanzas para sus hijos Alejandro y Luis, él con su firmeza por el patrimonio y la orgullosa herencia silletera de su hijo Juan Sebastián. También el tesón de los campesinos de Santa Elena, encarnados en la vocación agrícola y de las flores de Teresa y Martín. Todo desde la montaña. El papi y la negra, como cariñosamente don Enrique y doña Carmen se llaman, sostienen una convivencia de muchos años. Han compartido la vida en el campo, el amor por las flores y muchos desfiles de silleteros que les han otorgado la satisfacción de recorrer el mundo, representar a Santa Elena y dejar a sus hijos la herencia silletera con la muy importante formación moral e intelectual. Yo cogí la herencia silletera desde 1945, fue la primera vez que yo bajé a Medellín con una silleta, con flores. Yo tuve que llegar de la escuela e irme a Medellín los sábados por ahí a las 10 de la mañana a vender las flores, los quesitos, bueno, cositas de la casa, y yo me hacía muy llave de los viejitos silleteros, Jesús Alzate, Emiliano Tortúa, no hemos dejado de hacer silletas desde 1945 hasta AIDE, que todavía estamos trabajando, no hemos dejado eso nunca. Porque este cargador que llevo aquí tiene más o menos 50 años y lo mantengo más cuidado que para aquí porque lo necesito para mis labores de costumbre porque con esto cargamos la silleta, cargamos los bultos y ha sido la manera del transporte para nosotros durante toda la vida y no la hemos abandonado todavía. La silleta es un aparato muy antiguo, ya la de Santa Elena fue una herramienta de trabajo para todos. Aquí, en ninguna casa podía faltar la silleta, así llevará uno un poquito de flores, 30, 40 ramitos de flores, pero siempre en silleta. Siempre fue la silleta tradicional, con todas las flores que se cultivaban aquí, que los claveles, los narcisos, los gladiolos. Después fue que ocurrieron el ingenio de una cantidad de amigos a hacer otra clase de silletas. ¿Cómo vamos ahí? Entonces, ¿cómo te está quedando? Este es el modelo. ¿Cómo vamos? Ya hay cinco modalidades, que es la tradicional, lógico, la comercial, que es el logotipo que las empresas quieren que se les haga una silleta. Está la emblemática, que es el ingenio de cada uno hacer con lo actual. Está la monumental, que es la silleta más grande. Y está la silleta de los niños, que los niños estaban entre los 7 y 12 años. Ya se ingeniaron en la silleta junior, que está entre los 12 y los 18 años. El derecho de llevar una silleta a cuestas se transmite de generación en generación y se formaliza a través de un contrato. Un requisito exigido para que el silletero pueda recibir a cambio de su arte una bonificación monetaria, solo por el día del desfile, que cubre los gastos de elaboración de la silleta. Y ya en ese desfile de silleteros, usted puede alzarse cuatro arrobas y sostenerlas en la espalda dos horas o más. Y usted llega cansado, mamado mejor dicho, pero contento porque lo aplaudieron. Todo el mundo gritando, vueltecita, vueltecita. Colombia, Antioquia se lució, Santa Elena se lució, bueno, todo eso, eso para uno es un orgullo. Y la Feria de las Flores es por los silleteros de Santa Elena. Este privilegio silletero lo ha vivido Alejandro Atehortúa Sánchez, hijo de don Enrique y doña Carmen. Él ahora vive la tradición silletera como arquitecto y pone todos sus conocimientos en pro de la construcción de las silletas. Una de las cosas que más recuerdo de mi infancia es que cuando yo iba donde mi abuela Carmen Emilia, que falleció hace poco, lo primero que uno veía a la entrada de la sala de la casa era un afiche que decía Medellín, Colombia, ciudad de eterna primavera. Y un señor con una silleta al hombro. Lejos estaba yo de pensar que ese señor era don David Emilio Sánchez, el fundador o el autor intelectual de que se hiciera el primer desfile de silleteros por allá en 1957. Uno termina por entender que el gran valor de este ritual de hacer silletas es que une a la familia. El futuro del silletero para bien. Yo pienso que ya algunos silleteros han tenido conciencia de que en la medida de que los silleteros se asocian, formen agremiaciones sólidas, no únicamente agremiaciones de papel o pegadas con mocos, sino agremiaciones sólidas que logren representar dignamente a todos los silleteros, no solamente a dos o tres, sino a todos los silleteros. Yo creo que en esa medida, si hay equidad y justicia en cuanto a los beneficios, para toda la comunidad silletera, yo creo que en ese sentido todos ganamos. Son las flores, tu gran emblema, tu bérrima tierra, altiva y santa, y tu nombre, una santa crema, Juan que son rosa de baile. Luisa Tehortúa Sánchez es otro de los herederos del legado silletero, también hijo de don Enrique y doña Carmen, y aunque hoy no viva en Santa Elena, sigue ligado a las flores y la tradición. Mi abuelo Luis Elías ya tenía sus años, y era complicado cargar la silleta, el recorrido, entonces, él me dijo que me regalaba el contrato, porque fue una herencia, y yo más o menos en el 89, 90, empecé a desfilar ya, y desfilé 22 años, hasta el 2011, y fue mi último desfile, 2010, perdón, y en 2011, 2012, y este año, va mi hijo Juan Sebastián ya como silletero, este es el tercer desfile de él. Luis vive su Santa Elena a través de las letras, colaborando con el periódico del corregimiento, además, con las notas del folclor musical, en la estudiantina de cuerdas, que fundó su padre Enrique Tehortúa. Este hombre ama su legado silletero, aunque esto no le ha impedido controvertir la forma, como se ha llevado el patrimonio cultural, por estos días. Ay, tan rico. Estoy organizando cositas para escribir para la próxima edición, vamos a escribir de las silletas y de la familia. Está muy rico. Desfilar en el desfile de silleteros es muy bonito, porque sobre todo cuando la gente sale a mirar y aplauden y todo el cuento, o sea, se siente chévere, es muy rico. Últimamente, y por cuestiones de que las cosas cambian, no sé si para bien o para mal, ya no es el mismo desfile de antes, obviamente, porque antes al desfile no había que pagar, no había que pagar para entrar a Santa Elena, no había que pagar para subir a Santa Elena, no había que pagar para entrar a una finca, uno dejaba entrar libremente a la casa las personas que quisieran. Ahorita todo es vendido. Yo hace unos cuatro o cinco años, escribiendo en el periódico, dije que la Feria Flores era un circo, porque nos llevan a desfilar, nos aplauden y la gente paga por vernos. Eso es un trato, me parece que muy indigno, porque el silletero no se lucra ni de la televisión, ni de la plata que pagan en los palcos, no. Al silletero simplemente le pagan su silleta y se acabó. No permitirle a la gente del Comunic ir a tocar al silletero, les gustaba tocar al silletero, hablar con el silletero, preguntar cómo se llaman las flores, no. Pues vas ahorita y es vallas, vallas, trancas, talanqueras, policía. Juancho, ven. Yo creo que aquí está la foto que estamos buscando. Pero no sé si tenga buena resolución, o si no, va y toma otra de arriba o qué. El desfile de silletero nació solo y solo se sostendría si hubiese voluntad. Tiene que ser un trabajo más educativo, más pedagógico, volver a la historia, por eso te digo. No pretender que sea el mismo desfile de hace 50 años, no, porque la modernidad ha hecho que las cosas cambien. Pero si se le quita el sentido económico al desfile y se vuelve a mirar como lo que es lo tradicional, eso sería lo ideal. Se tienen que apropiar de la historia, tienen que volver a recabar dónde fue que nació este cuento y darle el crédito a los que realmente comenzaron con la tradición, que no fue en 1957. Ese fue el primer desfile. Pero las silletas son desde la época de la conquista. Antes era un medio de transporte, las silletas eran unas cosas hermosas, con unas cinchas de cuero y toda la cuestión, y era simplemente las silletas, las llevaban con las flores, descargaban las flores, las vendían, y ahí montaban el mercado y volvían para la casa. Las silletas no se desechaban. Las silletas eran parte de los activos que tenían las personas. Pero como silletero, claro, es un orgullo. Y así no vuelva a desfilar o me demore para desfilar otra vez, yo soy silletero desde que nací hasta siempre. Va a quedar hermosa la abuela en un tatuaje. Y entonces el tatuaje con esta. Sí, muy feliz. Y silleta con plantas aromáticas, pues me parece muy novedosa porque... El año pasado ganó una que fue de solo aromáticos. Ramos pequeños, repolluditos, para que queden así como el estilo de esta silleta. Y que sean unos ramos bien abollonaditos, bien redondos, para que queden así de esta forma. Que la silleta quede como un solo ramillete. Yo a mi hijo de San Sebastián le he dicho, tenga claro dónde nació, porque él es puro silletero. Los que no conocen esa historia y no les interesa conocerla, podemos hablar de que en 10, 15 años estamos hablando, no sé si del desvile de silleteros o de otra cosa distinta. Santa, el elito de ti orgullosos estamos. Reconocemos tus ancestrales costumbres. El contrato de silleta que yo tengo viene desde mi bisabuelo, por parte de mi abuelo. Con él fue que yo empecé pues como el asunto, porque era en la casa de él, con mi abuela y con mi papá, las silletas. Ser el representante de la familia, tener que encargarse de seguir con la tradición, de llevársela a los que vienen, a los primos, a los hijos, a los hermanos. Es claro, es un orgullo. Juan es el legado y reflejo de sus abuelos, las enseñanzas de su padre y el orgullo silletero. Las flores que junta Juan en el jardín de sus abuelos son para llevarle a mamita Emilia, su bisabuela, a su última morada en Santa Elena. Mamita Emilia era como la matrona, como la jefe de la familia. Y en cuanto al tema de los silleteros, pues ella estuvo ahí desde el principio, desde el principio con papito David. Y ya en el desfile estuvo hasta las últimas, hasta el día en que ella ya no pudo cargar las silletas, estuvo ahí. Y prácticamente todos los hijos de mamita Emilia son silleteros. Y seguimos. Y seguimos. Y la idea es seguir y que eso siga, que siga por muchos años. La abuela Emilia, que se nos murió ahorita en mayo, dejó parte de la herencia en él. Ella tuvo una particularidad muy especial. Nosotros somos 61 nietos, 58 bisnietos, dos tataranietos. A todos los cargó. A todos. A todos los cargó la abuela. Y Juan Sebastián también fue cargado por el abuelo David. Entonces, él ha estado en cuna de sus silleteros desde que era bebé. El homenaje personal, ojalá lo hubiera hecho cuando ella estaba viva, ¿cierto? Llevar su, no solo su rostro, sino su legado también en mi cuerpo. Ojalá, sí, ojalá lo hubiera hecho cuando ella estaba viva. Desearía haberlo podido de ser. Y ahora le dio por tatuarse a la abuela en la piel. Desde su forma de ver las cosas, él ya siente el hecho de llevar a la mamá, a la esposa del primer silletero que tuvo en el desfile de lleteros. En la piel, me imagino que él se debe sentir muy orgulloso. Y a mí, ya ese tatuaje sí me parece bonito. Juan Sebastián Mateo Hortúa no solo lleva el orgullo silletero en el apellido, él lo llevará más allá. Después del corte, el legado quedará grabado en su cuerpo. Ya regresamos. El orgullo y la tradición silletera han estado por años en la familia Tehortúa Sánchez, de generación en generación. Santa Elena ha visto trascender su patrimonio. Ahora las líneas marcadas en la piel dibujarán en la espalda de Juan Sebastián Mateo Hortúa la ratificación del orgullo por su familia y descendencia. La historia del compañero acá es bien importante. Se está tatuando a su abuela. Es muy gratificante que le den a uno la oportunidad de tatuar algo tan especial. Es bien sabiendo que la señora era pionera de las silletas que tanto nos gustan a nosotros en esta región. Para él también debe ser muy gratificante saber que viene de esta familia y que puede seguir con dicha tradición. Ratificar el hecho de que es mi antepasado y aceptar la historia, aceptar el hecho de la familia y llevarlo con el orgullo que se supone uno debe llevar este tipo de herencias. A la espalda es donde va la silleta. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ella va a estar también presente. Es como una manera de decir, ella va a estar conmigo en el momento del desfile. El orgullo es por la cuestión familiar. Es sentirse orgulloso de pertenecer a esa radio. Somos los embajadores de la alegría y la belleza Llegar a la casa de don Enrique Atebortúa y doña Carmen Sánchez es encontrarse con la más fiel estampa silletera. Los jardines florecidos son los primeros en brindarle al visitante la bienvenida. Tenemos 124 variedades de flores inventariales que sabemos los nombres y hay por ahí 10, 12 que no sabemos los nombres de ellos. Aquí simplemente es como lo hicimos cuando yo tenía, digamos, 6 o 7 años que mi papá sembraba jardín y demás y era así, tirado. No había plástico. ¿Cuántas veces no existía el plástico? Y por lo tanto, aquí no hay técnica. Aquí simplemente es un modo de vivienda y de cómo se vivió. Así lo tenemos todavía, gracias a Dios. ¿Quién en el mundo puede hacer una flor de estas? Así, pero tal cual. Por eso yo he dicho, negra, que el que hizo la naturaleza estaba muy desocupado. Para hacer tanta cosa y tan bonita no tenía que hacer. Nosotros hacemos la silleta tradicional y la silleta tradicional es la variedad por eso tenemos toda esta variedad. Toda esta variedad se la ponemos a la silleta. Una semana o dos antes del desfile silleteros veremos nosotros a Medellín lleno de propaganda en los hoteles. Comenzó la Feria de las Flores por la radio, por la prensa, por la televisión. Y la Feria de las Flores, claro que contiene muchas cosas, 15 días y el desfile no es sino un día. Pero hay los carros clásicos, hay los caballos, etc. Pero eso no sería tan bueno solo sin el desfile de silleteros. En ninguna parte del mundo, a pesar de la inteligencia que existe en cualquier parte del mundo, por ejemplo los chinos, y no han podido hacer silletas como las que se hacen aquí. Al atravesar las flores que edifican la casa de don Enrique y doña Carmen, elementos invaluables se dejan ver colgando en las paredes de su casa. La guacherna. Un cuarto en la casa, reservado para el recuerdo, nos hace el recuento de los tesoros del silletero y la sala de este agradable espacio familiar nos muestra las generaciones de silleteros y sus valores. Me he puesto a observar que la gente miran muy bien la silleta, el arreglo, las flores, el tamaño, pero a veces no se mira quién está debajo de esa silleta, quién la hizo, cómo va de cansado, etc. Todo ser humano que miren una silleta se diera en cuenta que no es la silleta solamente el arreglo floral tan bonito sino que esa persona que lo hizo es un artista y esa artista tiene un nombre, tiene una edad, tiene una profesión. Ojalá se tenga muy en cuenta es primero que la silleta a la persona humana, a ese viejito, a esa viejita, a ese niño, a esa niña, que a esa persona se le tenga muy en cuenta en cualquier parte del mundo. Negra, quiero hacer un breve recuento con merecido reconocimiento y agradecimiento a estos 13,416 días que estoy viviendo con la mujer más linda que Dios me ha regalado. Incontables son las letras para narrar la historia de esta familia silletera cuyo bastión yace en la memoria del papito David Sánchez y la mamita Emilia Sánchez y que por décadas las generaciones han enaltecido. salvaguardando el patrimonio familiar silletero y que hoy es reconocido por la nación. Entonces se creó afortunadamente la ley 838 del 2003 como patrimonio cultural nacional a los silleteros y habitantes de Santa Elena en todas sus actividades culturales como es la música, la danza, las silletas, en cualquier parte del mundo nosotros los de Santa Elena tenemos esa garantía de que solo aquí se le hace homenaje a las silletas y a los silleteros. Este pedacito es esto. O sea, que aquí va la viga, va este frente acá y el otro va hacia el costo de la viga. este va por el otro lado, el mismo, exactamente el mismo, pero por el otro lado de la viga. Es muy rico. Ser silletero es algo que es natural de la gente de Santa Elena. Ser silletero aquí es como decir que en Colombia nos gusta el ciclismo o el fútbol. Eso es algo cotidiano. Yo creo que componer una canción es más difícil que componer un descomponido. Yo escucho música desde que estaba en el vientre de mi mamá. Mi papá se iba a dar serenatas y yo iba ahí pegado. Y nos queda la satisfacción de que las silletas son cada año y la música es casi de todos los días. A nosotros no nos puede faltar cada ocho días. Silletero, silletera From my home and home away When you pass to Imperé It's Antioquia that passes through Recalling Grandfathers Memory Underwater In Colombia It repeats It's Antioquia that passes through Silletero, silletena De mi tierra y de mi raza Cuando pasas en desfile Es Antioquia la que pasa Reviviendo la memoria del abuelo y de la ruana En Colombia se repite que es Antioquia la que pasa En la huerta de Teresa Teortúa en la vereda Perico hermana del corregimiento de Santa Helena los productos de la región crecen naturalmente y es esta mujer la encargada de mantenerlos siempre pérdidas La mayoría de la gente acá en Santa Helena trabajan por la calle vendiendo flores legumbres y ese es el sustento de nosotros Tere es campesina y cultiva orgánicamente ella posee sangre silletera pero su sustento se deriva de lo que les provee la tierra Yo sé que lo que yo siembro si yo lo siembro con bastante amor la tierra lo produce y si yo no lo siembro con bastante amor y la tiro ahí y lo dejo ahí no produce y yo sinceramente yo me siento me siento muy orgullosa de trabajar el campo porque yo con esto ayudo a sacar a mis hijas adelante a darles estudio y ayudo a mi esposo Yo vendo flores en el mercado cada ocho días yo me llevo por ahí cinco baldados o seis baldados de flores y los vendo yo llevo toda cantidad de flores yo les revuelvo girasol cartucho clavel yo si bajo verdaderamente flores de acá de Santa Elena para demostrarle a la gente en Medellín que verdaderamente si vivimos en el campo si cultivamos la legumbre y si cultivamos flores o sea tenemos el tiempo limitado que es viernes sábado y domingo que son los que la gente en Santa Elena trabajamos toda la gente bajamos a esa hora en la plaza de flores se llena la plaza de flores desde la una de la mañana hasta las siete de la mañana que la gente baja lleva para poder llevar a las plazas de mercado a los barrios para estos herederos de las silletas y que por vocación cultivan el campo todo el año para solventarse no siempre las cosas son fáciles deben sortear toda clase de vicisitudes de los barrios yo he tenido gente que me ha dicho que porque nosotros llevamos los productos de acá de Santa Elena nosotros debemos de irlos a dar más barato y eso no es así nosotros tenemos que sacar pasajes a mí los pasajes semanalmente por los tres días que baja me salen en 160 mil pesos y eso debe de salir de ahí porque como lo voy a sacar yo de las ganancias no me queda nada desde que voy a vivir como hay gente tan linda y tan hermosa que me ha dicho no regalen lo que es suyo dejen de ser descarados que es que el campo es muy duro fuera de que las manos se le acaban a uno uno termina con ampolla es que mire nosotros nos madrugamos el día viernes a las 11 de la noche bajamos a la plaza de flores es más si mucho dormimos hora y media y a veces que uno ni puede pegar los ojos sino que se levanta prácticamente como se acostó así se levantó en época de feria de flores el gentío que viene a Santa Elena es muchísimo si están en la feria de las flores con nosotros entonces esto ¿por qué no lo hacen en semana y llegan de una a ver nosotros qué estamos haciendo en el campo a ver si verdaderamente nosotros sí lo trabajamos que no se tengan que dar cuenta por la bulla del desfile silleteros se vuelven a acordar al año siguiente que ya hay feria de flores que esto y que lo otro en vez de hacer esto rutinariamente y muchas veces nos ven las necesidades que tiene la gente en Santa Elena de que verdaderamente sí necesitan ayuda en la vereda del placer lugar donde Teresa pasó su infancia viven la mayoría de sus hermanos todos agricultores y por supuesto silleteros Martín es uno de ellos y ha llevado la tradición por décadas en mi familia vemos siete hermanos que somos silleteros incluyendo los niños los hijos de nosotros que también ya han cargado silletas hola ¿qué más? bien ¿cómo te ha ido? bien, gracias ¿qué has hecho? ¿qué has hecho por acá? pues por aquí trabajando ya están silletas ¿y vos cómo te ha ido? bien eso me adhiera mucho siquiera no, casi que no estaba muy perdida ¿ah? ¿a dónde estabas? que estabas tan perdida ¿dónde trabajando? ¿cómo así que estabas trabajando? siempre, siempre le ayudábamos a mi papá a organizar las flores echarlas en agua ayudarle a armar la silleta nos quedábamos desde por la noche hasta las tres de la mañana haciéndola y así fui aprendiendo uno porque yo soy capaz de hacer una silleta yo soy capaz de clavar soy capaz de cortar y clavar y hacer la silleta yo creo que eso es una tradición que no se le olvida a uno y que sigue continuando si Dios quiere hasta que Dios quiere y lo permita esta es la de Lía ¿cuál? esa y es la mía esta es otra monumental estas dos son monumentales esta monumental esta monumental esta emblemática que es la de Lucía desde los 18 años de edad empecé a concursar en el desfile de los directores de Medellín claro que los primeros años pues no había ese concurso o esa competencia que hay en este momento porque es que ahora la competencia es muy dura realmente es muy dura en este momento somos 500 y seteros o 500 son un siletero imagínense la competencia de Tano Río para uno de pronto quedarse que era finalista o ser ganador es una competencia bastante dura estos sileteros que van empezando ahora pues uno ve por los nietos de uno que tienen muchas ganas y no quieren que esto de pronto vaya a desfallecer cuando un siletero pasa es Colombia la que pasa sí pues ¿qué no sentirá uno? de todo uno siente de todo gracias a Dios si uno siente así uno vaya muy cansado a uno le dan fuerzas para seguir con esta carga para desempear el recorrido gracias a Dios y uno pues hace lo posible hasta lo imposible le da muchas ganas a uno de de seguir en esta traición bueno Martín ya me voy a ir a la vez bueno chao entonces el sábado hablamos que te vaya bien gracias que te vaya bien suerte hasta la madrugada chao si Dios quiere bueno que te vaya bien bueno gracias bueno chica ponga pilas con las siguientes cuando algunos duermen en Santa Elena Teresa apenas comienza su trajín en la noche después del corte la despensa agrícola y floral de Medellín desciende de la montaña ya regresamos se acerca la medianoche y Santa Elena duerme sin embargo Teresa y su familia despiertan es hora de iniciar la jornada a esta hora siempre nos vamos para Medellín o nos vamos a desplazar para Medellín llegamos a la plaza de flores le quedo hasta las antesitos de las 4 y ya luego me voy para el puesto el puesto el puesto al que se refiere Teresa es un punto de venta de los mercados campesinos que hay en la ciudad de Medellín el de ella está ubicado en la zona centro occidental de la ciudad pero antes debe ir a la plaza de flores nombre dado al lugar por el apellido de quien donara los predios donde se ubica hoy el punto de encuentro de los suyeteros y agricultores del corregimiento de Santa Elena y otros Tere debe dejar allí algunos encargos y ordenar su mercancía para ir al barrio Carlos R. Estrepo esto enseguida se llena de gente toda esta acera la gente llega con sus productos acá los van organizando viene toda la gente de varias veredas ahí vienen mis hermanos Martín Emilio mis hermanas mi hermano Orlando también mis puñadas y varia gente o sea este es el trabajo que nosotros tenemos como para defendernos como defendernos para poder para poder ayudar con las labores de la casa y no las las selletas sino también que nosotros venimos aquí a la playa de flores hace muchos años a través de los productos del colegimiento de Santa Elena tal vez como la mora, las flores, y estamos un rato aquí en la Plaza de Flores y después nos desplazamos hacia otros barrios de Medellín, así por ejemplo como laureles, a un mercado que se ha hecho en laureles hace muchos años. La premonición de lluvia que llevaba el eco de los truenos ahora es evidente. La madrugada despunta con las gotas frías de agua. Sin embargo, el trabajo debe continuar. Parar no es una opción. El tiempo que se pierda no regresa y es dinero que se deja de ganar. Aquí estamos camellando, así esté lloviendo, se acaba de alargar el agua. Lleva, trueno, relampague, nos toca funcionar con el negocio. Ya nosotros estamos acostumbrados a eso, que si está haciendo verano, pues le damos gracias a Dios. Estamos contentos, felices, pero en el momento en que se largue el agua, ya sí, ya es otra cosa porque nos toca mojarnos y seguir funcionando acá con las cosas. Son ya las tres y media de la madrugada. Más campesinos y silleteros siguen descendiendo de Santa Elena. El mercado a esta hora está en su mejor punto. Ni la lluvia lo puede parar. Por su lado, Teresa y Berta, su hermana, inician la segunda parte del trabajo, trasladarse para llevar sus productos al puesto del mercado campesino. El mercado a esta hora está en su mejor punto. Son las cinco y veinte de la mañana. Vamos a empezar nuestra labor. Ya tenemos todo bien organizado para empezar que la gente empiece a llegar tipo cinco y medio. Después de una larga noche, vamos a empezar ya a despachar la legumbre. O sea, legumbre con flores. O sea, esa es siempre la labor que nosotros siempre hacemos. O sea, la gente empiece a llegar 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 Una bolsita de verduras. Todas estas señoras es admirable la labor que ellas desempeñan y el propósito que ellas manejan para poder conseguir su dinero con que me imagino que ella debe de tener sus hijos para su universidad, sus colegios. Pues yo ya he recibido mucha gratitud de la gente. Demasiado. Cada ocho días nos encontramos acá y definitivamente ellas sí deben de o cumplen una misión muy importante. Muchas gracias. Bueno, está ya muy bien. Muchas gracias. Pues yo sí me siento orgullosa de vivir en Santa Helena y ser campesinos verdaderamente. Ser campesinos y trabajar la tierra. Porque es que si no trabajáramos la tierra entre nosotros, ¿de qué viviríamos? El ser humano ¿de qué viviría? De nada. De aire no se puede vivir. Si una persona no come, muere. Entonces yo creo que si ustedes como ciudadanos no valoran al campesino, no saben valorar lo que es la vida verdaderamente. La mañana continúa con el ir y venir de los compradores. Teresa atiende de la mejor manera a su clientela, como lo ha hecho por casi 16 años. Al mediodía terminará labores, pero la historia continuará cada ocho días en Medellín vendiendo sus productos y día a día en su vereda Perícola y su natal Santa Helena, tierra de la cual ha heredado el trabajo y la nobleza de ser campesino y silletera. Juan Sebastián Ateortúa es heredero de la tradición silletera, la lleva en su alma y tatuada en el cuerpo. Ahora comparte con su familia y su primo Rodrigo Sánchez, otro silletero joven y experimentado, el legado del patrimonio familiar de las silletas. ¡Acanales! ¿Qué más? ¡Ay, ahí fue! ¡Ahí fue! ¡No, no, no, no me pegues ahí que me duele! Ya sé que tenés ahí, ya sé que tenés ahí. ¡Ah, sí quedó! Ya mismo se lo muestro hermano. Esa reina se merece mil pesos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Felicito hermano porque eso sí fue un detalle del alma pelada. ¡Oh! Muchísimas gracias por ese detalle de mi. ¡Vuelta y vuelta la vuelta! 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 Esa es reina. ¡Vuelta y vuelve hermano! ¡Esta no está! ¡Ah, mire! ¡Ah, mira! ¡Me he tomado mi trabajo! ¡Ah, mira! ¡Qué detalle! ¡Vuelta y vuelta! ¿Qué tal? ¿Si o qué? ¡Oigo no me nada! Es un recuerdo para eterna memoria para toda nuestra familia. Eso si no nos lo esperamos ninguno, pues que ese tatuaje de la abuela es un detalle muy especial, hermano. De antemano, como lo dice mi papá, ella desde el cielo está con todos y cada uno de nosotros, acompañándonos siempre, y ella no está aquí en presencia de nosotros, pero desde el cielo seguramente que nos está acompañando y nos está derramando mucha bendición. Sí, señor. Y somos muchos, se partió en mucha gente, hermano. Los abuelos nos han dejado un mensaje muy claro y es el amor y la pasión por las flores. Mi orgullo como silletero es por la persona que soy, por la persona que soy, mis costumbres, el ver cómo la misma familia empieza. Lo vi a uno de una manera, pero después se dan cuenta que uno valora estas cosas y ese es el orgullo, no solo eso, sino saber que tengo en este momento algo que ya ha pasado por dos generaciones, que en este momento soy una de esas personas que estamos luchando por el patrimonio, porque eso es un patrimonio familiar. Es una tradición que se convirtió en patrimonio nacional, pero más allá de eso, es un patrimonio familiar. 56 años de tradición entre flores y silletas han bajado desde la montaña para engalanar la ciudad de Medellín. Algún tiempo atrás, los hombres y mujeres del corregimiento de Santa Elena ya sentían en sus almas el amor por el campo, el cuidado de las flores y las hermosas creaciones, que transformarían a las silletas en más que simples artículos de transporte. Se convertirían en patrimonio cultural. Hoy las nuevas generaciones llevan en sus corazones el legado de sus mayores, la pasión por esta tierra y el orgullo silleteo. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.